Muy buenísimas tardes, tengan todos ustedes mis estimadísimos pasajeros, bienvenidos sean a la pinche hora random game de ensagacha deliciosa, super sabrosa, espero que se les esté pasando todísima madre, aquí los saluda su locutora de cabecerísima, Ana Tamés, deseándoles un excelente lunes, este, ya, o sea, lunes de Me gasté la quincena antes de que dieran la quincena, esa clase de lunes es, lunes en que no mames apenas es 18 y me quedan 300 pesos para comer, esa clase de quincena, entonces si están teniendo esa clase de quincena, pues saben que aquí es momento de relajar la raja y disfrutar la fruta en chinga loca Y pues bueno, hoy les tenemos chisme chafa y dato denso, bendito Dios que este fin de semana se pudo dar el chisme chafa orgánico, bendito Cristo, es algo que siempre se agradece Pues bueno banderota, es momento de comenzar con el primer chisme chafa, como ustedes ya saben y obviamente ya se dieron cuenta porque los chismes viajan más rápido que el virus del ébola, no sé, este, pues oye, pues ya ven que hay muchos actores, actrices Que están como sacados de pedo por todo el éxito que está teniendo Yalitza alrededor del mundo Y pues nada, que padre y que bonito es el internet y más cuando tú crees que estás a salvo en el internet, o sea que tú estás a salvo del internet porque estás con tus amigos cotorreando cosas, ¿no? De que ay sí, jajaja, jijiji y de repente la pendeja de tu novia decide hacer un video mientras tú estás hablando pestes de una persona a la que ni siquiera conoces Y luego la muy puñetas lo sube a internet y ahí obviamente la gente no es pendeja, güey, la gente no es pendeja Y eso fue justamente lo que le pasó a nuestro bigote de oro que nadie obviamente conoce pero ahora ya es conocido, el único y original Sergio Goyri Un aplauso para él, bienvenido Sergio, ¿cómo estás? Así es, este es el fantasma de Sergio Goyri, gracias, perfecto güey Pues este señorcito estaba cotorreando con, no sé, gentes, actores de que anda, no sé qué estaba diciendo la esposa Y entonces el vato habló despectivamente de Yalitza a Paricio por el trip de que fue nominada como mejor actriz para un premio Oscar Debemos de comprender que la banda como Sergio Goyri, o sea que obviamente nadie lo conoce, nadie lo hace en el mundo Pero es una de las personas que pues toda su vida han estado en cosas como, no sé, novelas bien pinches horribles O no sé, la rosa de Guadalupe, o pendejadas así, ¿no? Son personas que toda su vida se han dedicado a la actuación Y no han llegado a nada y entonces viene una muchachita que nunca ha hecho nada y se gana un Oscar Pues obviamente sí le pesa a los actores y a las actrices, ¿no? Hay banda que dice, no, pues qué bueno que le vaya chido Pero hay banda que también dice, qué pedo, güey, porque yo no, ¿verdad? Entonces justamente fue lo que le pasó al pendejo este y que lo agarraron en un muy, 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 muy mal momento Yo no, o sea, sí, sí, pero miau, o sea, lo asimilo y lo comprendo, supongo Pero pues sí, ya el vato tuvo que salir a disculparse, o sea, disculparse por cosas que él dijo con el corazón, güey Porque se nota que lo dijo con el cora, aunque haya hablado súper despectivamente, lo dijo con el cora Entonces ahora tiene que decir, no, perdón Y el vato dijo esto para disculparse Asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado completamente Le pido una disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más Yo estaba comentando otro tipo de cosas, güey, le dijo pinche india, no mames O sea, esos son otro tipo de cosas, por supuesto, Sergio Goyri Y al calor de la discusión salió eso Pero yo no tengo derecho a ofender a nadie Pido una disculpa directamente a ella Una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario Fue sin ningún dolo, se los puedo jurar Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película Me siento orgulloso de ellos, me siento muy avergonzado Según esto Ay, pobrecito, güey Mira, yo creo que de todo lo malo hay que sacar lo bueno Lo malo es que al ser completamente sincero con tu corazón Resultaste ser un pendejo para la mayoría de la gente Y lo bueno No sé si había dicho que eso era lo bueno o lo malo Pero lo bueno es que, pues, al menos Sergio Goyri Pues ya la gente te conoce un poquito más Felicidades por siempre, jamás Este, pobrecito, güey Ahora todos, ahora, pues Sergio, vivirás en los memes Vivirás en los memes y en el odio de mucha gente ¿Verdad? Este, pero bueno, pues, ay El Sergio Pues es que, güey, yo sé O sea, les digo O sea, este coto de Yalitza es como un O sea, tiró la piedra y cayó Si me explico O sea, es como la gente que O sea, se embaraza Después de su primera vez, ¿no? O sea, que pierden la virginidad Y en ese mismo momento se embarazan Bueno, es como lo que le está pasando a Yalitza Con el Oscar Y obviamente, pues, gente que Que coge y coge y coge y coge Para tener hijos, para tener hijos, para tener hijos Y no pueden tener hijos Pues imagínate que alguien, o sea Yo creo que Quiero entenderlos Quiero entender a esa banda Pero pues también tampoco no se pasen de verdura O sea, quédenselo ustedes No, no se lo digan a nadie más Ese es el pedo, güey Cuando se lo dices a alguien más Lo haces real Y si lo haces real De repente una pendeja te puede estar grabando Yo nada más digo Pero bueno, que Diosito me lo tenga En su santa gloria al Sergio Goyri ¿Verdad? Vas que nada Sí, no, no Y deja tú, güey O sea, yo creo que Sergio Goyri No fue el único cabrón Que estuvo diciendo pestes, güey Creo que O sea, a él le tocó A él le tocó que lo grabaran Cuando estaba diciendo pestes Pero no creo que haya sido el único Y no creo que haya sido el único actor o actriz Que diga pestes De esta morra, güey Porque resultó beneficiada De el único papel que ha interpretado Pero esta morra va de aquí para real, güey Esta morra va para arriba, güey Porque entre más hate le tiren Más amor va a recibir Entonces, no, men Mi yalitza Que se le va a resbalar por un millón de veces, güey Esa morra va para arriba bien machín ¡Sí, Ana! ¡Vámonos! Ok, ya llegó la rima densa Ya llegó la rima densa Esta rima es traída a ustedes por Gibran de Texas Pero primero que nada la tengo que encontrar Ya llegó la rima densa Esta rima es traída a ustedes Por el único y original Gibran de Texas Y la rima dice Anita, mi niña asesina Este tema En la tanqui rima terminó el día de los corazones Espero hayan usado condones Limpien ya las secreciones de los calzones Bailen canciones Reggae para los uber Sin pantalones Gatti, luminatis y mazones Anita sacerdotisa Las pone Ella tiene la clave No esperes que se acabe La tiene la llave Las ciudades Diosa graciosa de la vía lactosa No soy digno de que entres en mi enclave Pero un show tuyo bastará Para poder Para ponerme suave Pato, pato Se pone suave Gibran de Texas Él se pone muy suave Con las tranqui rimas Ay, 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 ay Bueno, muy bien Y esa es la primera Espérense Esa es la rima de Gibran Ay, 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 ay Una tranqui rima que suene El ritmo reggae Demostrando lo que tiene Enfrentando lo que viene Mantiene lo que le conviene Con talento Ella te entretiene Pongan atención Cuando ella suene Anita me tiene La enseñanza Incremente la inteligencia Los datos modernos de la ciencia Tu locutora de confianza Reencarnación de una diosa Poderosa de la antigua Grecia Es como la reina roja Y tú perderás la cabeza Ya no fue Venga Abre tus ojos Quítate las vendas Es hora de que tú aprendas Anita tiene las respuestas Comienza a vivir con ella De maestra Convierte entre sus seguidores Ganar una apuesta Es una suma y una resta Súmale un motivo Para estar vivo Y quítale la mala vibra Que te ha perseguido Esto es la rima de reggae Pinche Gibranzote Ay hasta me dio calor Muy bien Pinche Gibranz Se pasa de verdura Sorry que no pude Mantener la voz reggae Me dio mucho calor Y no pude No lo pude lograr Pero eh Pinche Gibranz Dios te bendice Por siempre Jamás Maldita sea Bueno banderota Es momento de seguir Con los chismes Este me dio mucha risa No va a durar más que 30 segundos La chingadera Pero pues bueno El trip es que Peña Nieto Para poder ganar la presidencia Tuvo que Le hicieron como Pues le hicieron Un muy buen Una muy buena estrategia En la cuadera Pues si este vato es guapo Vamos a ponerle A una morra Que esté de moda De las novelas ¿No? Este Y su esposa Uy que raro Su esposa se murió Uy uy Se murió la esposa de Peña Nieto ¿Qué va a pasar? Pues que se case Como una pinche actriz ¿No? Entonces Se casó con una actriz La pareja perfecta Ganó la presidencia Todo mundo sabía Que ese pedo Era puro pedo Que ese matrimonio Era por contrato Que a esa morra Le pagaron Para que fuera La esposa de Peña Nieto Todo el perro mundo Lo sabía Wey Y aún así Pues nos vale un kilo De verdura Porque los memes Son los memes Wey O sea ¿Saben? Entonces pues ya Se acabó la presidencia De Peña Nieto Se acabó El pinche matrimonio Pero así Wey Pero en corto Entonces pues Peña Nieto Ya trae otra mafufa hermosa Otra muchachita Que obviamente Pues la cambió Por un modelo Más Este Más ¿Cómo se dice? Pues un modelo Más nuevo ¿Verdad? Ya no Ya no tan señora Como la otra Y entonces Ahorita anda ahí Este Pues agitando Los huevos Con una mexicana Una modelo mexicana Que se llama Tania Ruiz Y que pues está Muy Muy bonita Muy hermosa Muy Este Que si sus Sus pestañas De buchona Que si su pelo Güero Que si su nariz Respingadita Entonces Le hicieron una No sé Una pendejada En la revista Caras Que creo que es la revista Más perra horrible Y chismosa De todo el perro mundo Pero de gente nice Es como si fuera El TV Notas Pero de gente nice Eso es lo que es La revista Caras Entonces le hicieron Una entrevista A la pinche Tania Ruiz La pusieron En la portada La pendeja Y todo Güey Y que fue lo que dijo Tania Ruiz De Peña Nieto Se los voy a decir Textualmente Dice 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 así La hace reír mucho Y es lo más respetuoso Del mundo Hay un Hay un Este Un festival Muy acá Chido Al que yo Al chile nunca he ido Pero se ve que está muy bien Y que se llama Vahidora No Vahidora Ajá Con acento la Y con h Entre la o Y la e Vahidora No Entre la a y la i Uy de veras Pues sí Resulta que Este Hubo un festival Que se hace No sé Que se empuebla O algo así Y pues se murió Un cabrón Güey En ese pinche Festival Este Y es la séptima Vez que hacen Este pedo Dice que luego De varias horas De que la información Al respecto Pues se estuviera Ya chismeando En redes sociales Los organizadores Pues ya tuvieron Que decir Que pedo ¿Verdad? Este Este pedo Fue en las estacas En Morelos Y ellos Pusieron así En su Twitter En los siete años De Vahidora Nuestra mayor prioridad Siempre ha sido La seguridad De los asistentes Al carnaval Operamos bajo Estrictas normas De protección civil Y seguridad Que probablemente Este güey Se los pasó Por los huevos Hoy lamentamos Profundamente Comunicar el fallecimiento De un asistente En las estacas Morelos Hemos cooperado Con las autoridades De acuerdo a los protocolos Si nos vale Un kilo de verdura Todo lo demás Ahora Nadie sabe muy bien Cómo estuvo el pedo Nadie O sea No hay mucho chisme No hay mucha cosa Solo se sabe Que alguien se murió ahí Probablemente estaba O sea Yo no quiero No quiero decir O sea No quiero Decir cosas que no sé O sea Puede ser cualquier cosa Pero Todo el mundo sabe Que la gente O sea Cuando van a festivales Van a ponerse Hasta el pito Ya sea con drogas Con alcohol Y así Es como La gente que va a los festivales Para ellos Es como Un lugar Seguro Para ponerse Hasta el orto ¿Verdad? Si es un festival Me voy a drogar Con mis amigos Me vamos a poner hasta el orto Y todo va a estar bien Pero si pones tú Alberca Si hay ríos Pues obviamente Hay pedos Y justamente fue lo que le pasó A este vato Porque una morra Tuiteó De que no puedo creer Cómo sacan Un hombre muerto Completamente ríquido Frente a mis ojos De un río Y Baidora No inicia ningún protocolo Siguieron la fiesta Como si nada Todos siguieron bañándose En el río Como si nada Pues es que la fiesta Tiene que continuar La fiesta continúa Es nada más uno Si hubiera muerto 50 Ahí sí hay pedo Pero nada más fue uno Se saca Se va Y vámonos Es que Güey La fiesta es la fiesta Lo que sea de cada quien O sea Pero sí O sea No puedes terminar un festival Nadie va a terminar Un perro festival Porque una persona se muera Encuentros festivales No han visto Este más cuando hacen Los morsh pits O todas esas cosas Que siempre hay gente Que está desmayada Güey Y así Y a poco van a No, no El festival se cancela No se cancela Güey La chingadera sigue Pero pues sí Muy probablemente Banda neta Tengan mucho cuidado Cuando vayan a festivales Y si se van a andar Ahí metiendo sus dulces Y cosas No se metan al agua Por favor O sea Yo creo que eso Es muy O sea No creo que sea Una buena combinación Alcohol Y agua Y agua Se cita No es una muy buena Combinación Denle tranqui Este pues Que Diosito No lo tengan Su santa gloria Pues supongo Que murió Divirtiéndose Que eso es Lo que nos debería De importar ¿No? Y ya Otra cosa mariposa F en el chat Por favor F en el chat Y cuídense mucho Que esto nos sirva De lección Para todos nosotros Mandarota Pues es momento De seguir con Esta vez no vamos A seguir con pendejadas Este es momento Del dato denso Es momento Es momento De culturizarnos Es el momento En que yo Me convierto En una maestra De mierda Y ustedes se Convierten En alumnos Destacados ¿Por qué? Porque el día de hoy Vamos a aprender Sobre los 10 datos Para saber Quién chingados Era Charles Darwin Ese vato Que dijo ¿Sabes qué? Se me hace Que nosotros Antes éramos changos Ese fue el güey Que fue el primero Que se le ocurrió Que probablemente Nosotros venimos Del chango Y luego Y luego Llenó un niño Y dice Yo no vengo Del mono Yo no vengo De la mona Y así Entonces bien padre Entonces Charles Darwin Este Fíjate El día El día de Darwin Fue el 12 de febrero Ahorita ya estábamos 18 O sea ya mamó Pero igual Vamos a contorrear Qué pedo con este güey Porque probablemente Mucha banda No lo conoce Entonces este pendejo O sea no tan pendejo Porque o sea En su época Fue muy inteligente Pero ahorita es como que Con la llegada De los Anunnakis Y todo Como que se nos hace Muy raro creer En la teoría De la evolución Y mejor creemos Que los alienígenas Nos crearon Para ser sus esclavos Suena muchísimo Más delicioso Y divertido Dice Este güey Nació el mismo día Que Abraham Lincoln O sea el 12 de febrero De 1809 El vato se llama Charles Robert Darwin Y nació en Shrestford Inglaterra Mientras que el pendejo De Lincoln Vio el mundo En la población De Shrestford En el condado De Kentucky Estados Unidos Saludos Ay ellas Y luego se juntaban Hacían la fiesta juntos Y luego el 15 años Hubo dos pasteles Y dos vestidos rosas Bien padre Número 2 El vato Esperó 20 años Para publicar Sus descubrimientos Luego de terminar Su viaje alrededor De todo el perro mundo Darwin estaba Bien pinche culeado Por la reacción Que el público Y la iglesia Tendrían sobre La evolución Entonces este güey Guardó silencio Bien machín Hasta 1858 Cuando realizó Una declaración pública De la forma conjunta Con el naturista Alfred Roser Wallace Así dijo Si me van a matar Que nos maten A los dos ¿Verdad? Entonces para que no haya pedos Número 3 El vato no tenía Buena salud Así es amiguitos Al regreso De su famosa Expedición de Enzota El pinche Darwin Comenzó a sufrir De fatiga Tenía un chingo De hueva Tenía un chingo De náuseas Bien crónicas Así como migrañas Y problemas cardíacos Se especula Que pudo haber Contraído Una enfermedad Parasitaria A bordo del barco Y yo creo que sí ¿No? Porque O sea Si vas a estar Alrededor del mundo Pues tú O sea Uno no sabe Qué cosas haya De repente Pinches parásitos Yo no sé Con quién chingados Te andes besando Darwin O sea Te pegaron los chancros Yo no sé Dicen que Darwin Fue el que llevó Los chancros A Inglaterra Es cierto Y dice Era frío Hasta en cuestiones Románticas Ay no Darwin Pues sí El vato era bien culo En 1838 El Darwin Estaba bien pinche indeciso Sobre si debía casarse o no Fíjate De que no Es que primero quiero trabajar Y la 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 O sea El vato lo que hizo Fue una lista de pros Y de contras Para decidir Si se casaba o no Al final Contrajo matrimonio Con su prima Emma Whitwood Un año después Con su prima Porque la única manera De seguir evolucionando Es casándose con sus primos ¿Verdad? Híjole Darwin No puede ser Número 5 El muy cabrón Abandonó la medicina Aunque el padre Charles Darwin Era un doctor Así bien perruchis Este El hijo Pues no pudo seguir Sus pasos Pues se le hizo mucho Porque el vato Daba pasos como Muy muy grandes Daba pasos muy largos Y este vato Era como de pasos chiquitos Entonces el vato Entró a una de las escuelas De medicina Más perros De todo reino unido Pero el vato No soportaba ver sangre De que Uy no Uy guácala Y las lecciones Lo aburrían un chorro Y así Entonces por ello Decidió mejor retirarse Y mandar a todos Al chorique Siwis Oye Darwin ¿Por qué eres así? No puede ser El vato Se interesaba por la religión Aún así Después de su fracaso Con la medicina Este vato Se enroló Este Para estudiar teología Pero Luego de observar La primera mano De prácticas De esclavitud En su viaje Y de ver morir A sus tres hijos El vato Perdió la fe En Dios Fíjate No sabía que tenía hijos Este vato El vato Le gustaba estudiar Animales tóxicos No, tóxicos Exóticos Y comérselos Oye Esto es como un Capítulo de The Walking Dead El Darwin Formó un club gourmet En la universidad Durante la expedición Que lo hizo famoso Siguió este hábito De probar la carne De armadillos Avestruces Y pumas No mames Darwin Ahora vamos a ver Qué pedo con las Islas Galápagos Donde fue todo el desmadre Durante su expedición Este güey Visitó regiones Que estaban bien chidas En cuanto a diversidad Como Brasil Chile Australia Pero fue en las Islas Galápagos Donde sus observaciones Fueron más cabronas Ya que en este lugar Se encontraron Muchas plantas y animales Que no habitaban En ningún otro rincón Del mundo Entonces el vato Se dijo ¿Sabes qué? Yo aquí me voy a quedar Y el vato Y el vato Nunca 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 Dijo el trip De la supervivencia Del más fuerte Eso no es cierto Güey Aunque la frase Se la atribuye mucho A Darwin En realidad Se trata de un fragmento De la publicación De principios de biología Escrita por otro güey Que se llama Herbert Spencer En 1864 Es como el trip De Benito Juárez Que todo mundo Dice que Benito Juárez Fue el que creó La frase De el El respeto Al derecho ajeno En la paz Pero en realidad No fue de Benito Benito solamente Se la fusiló De alguien más Y otra cosa Es que el vato Está enterrado En la abadía De Westin France France Cosas que Nos valen Un kilo De verdura Muy bien Pues felicidades A Darwin Este Esperemos que Haberlo recordado Este Le haya traído Cosas buenas En el otro Plano existencial Estoy imaginándome Como si los planos Existenciales Fueran como la película De Coco Entonces Cada que te recuerdan Es como Ah huevo Ahí está Darwin Y entonces Sí ¿Verdad? Para que no se nos muera El Darwin Ahí está Pues felicidades A Darwin Este Besos Donde quiera que estés Y espero que Donde quiera que estés No haya carne De armadillo Porque no creo Que sepa tan rica Vamos a seguir Con las pendejadas Ahorita estábamos Contorreando sobre Charles Darwin Y cosas así Se me ha olvidado Decir de dónde Estoy sacando Toda esta información Güey Eso lo había sacado Obviamente De 10 ¿Verdad? Y esto también Lo saqué de 10 Ay neta Si lo puse Ok bueno 10 curiosidades De Chabelo Es que en Chile No sé O sea me da como Que miau Según yo Lo haya quitado Pero vamos a leer Las más chismosas De Chabelo Creo que sí Cuente Uno Dos Tres Uno Chabelo No es mexicano No Chabelo Que nos Que nos Que nos Sirvió Sirvió Era de Una Y entonces Se empezó Se empezó Se empezó a estudiar Medicina De hecho Sí ejerció Esta profesión Por cuatro años En un hospital Particular Güey pues Qué pedo A qué años Empezó a ser Chabelo Chabelo Güey Qué pedo El vato Se casó Dos veces Y tiene Tres hijos Y el vato Colecciona Ranas What the fuck Chabelo Dice que tiene Más de Dos mil Ranas O sea No No O sea Colecciona Objetos En forma De ranas Perdón 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 Ay no Mames Chabelo Tiene Dos Récords Guinness Güey Ni Yalitza Paricio Tiene Récord Guinness Javier Obtuvo El récord Por mayor Trayectoria Como conductor En un Programa Infantil Con 125 Años Al aire Y por el Mayor Tiempo Representando Un personaje Por ser Chabelo Durante 500 Años Seguidos No es Cierto No es Cierto O sea El programa Infantil Son 44 Años Y por ser Chabelo Durante 57 Perros Años Horribles Güey El cabrón Van ustedes A creer Actuó Con Bill Cosby Güey El vato Tuvo una Aparición Especial En un Episodio De la Serie I Spy El programa De espionaje Transmitido En 1968 Que pues Está el Pendejo De Bill Cosby Güey Y también Chabelo Salió En South Park Háganme El perrísimo A favor Algo que Ni No vamos Así Que ni Yalit Se atarició Tampoco Ha hecho Güey Este güey Prestó su voz Para el doblaje Del personaje Trent Foyet En la En la Pues en Pinche South Park Espérate ¿Quién es Trent? Déjenme les digo Ay Chinga tu madre A ver Trent Foyet A ver Aquí está Trent Foyet Ese morro Que es Es como El bien malo El que era Como un bully Güerito Ese es Trent Wow Chabelo Güey Quiero ver ese episodio No mames Quédense Chabelo Que guardado Pues la muy culera Es aficionada A las motocicletas Güey Tiene marcas Así bien chidas Que a nadie le importan Y Por último Y más importante A Chabelo No le molestan Los memes Así es que sigamos Con esos memes Para Chabelo El año pasado Este cabrón Agradeció A todas las personas Que le hacen memes Dice Algunos son Posiblemente Piensan que son ofensivos Yo no lo tomo así En todo corazón Señora Aguilera Y no No más dientes Para afuera Les digo Gracias A ver Espérense Yo sé que puedo Es que está bien Difícil la votación Deja de volarte Chicorita Ahí va Algunos son Posiblemente Piensan que son ofensivos Yo los tomo así Señora Aguilera De todo corazón Y no hablo Nomás dientes Para afuera Les digo Gracias Y así Ay wey Ay Chabelo Chabelo Que Dios Me lo tenga En su santa gloria Por siempre Y que viva Y que viva 500 años más 500 años más Qué bueno Yo creo que ni la reina De Inglaterra Ha vivido tanto Como Chabelo Chingada madre Pues bendita sea Chabelo Me maman los vales De despensa Extraño mucho Los vales de despensa Estaban bien divertidos Este vamos a ver Qué más dice Porque Ah ok bueno Este pedo me lo encontré En BuzzFeed Y lo escribió Una morra Que se ve un poquito emo Que se llama Jasmine Nahar Y son 15 cosas Que son de mala educación En otros países Como nosotros Somos personas Que siempre Las pasamos viajando Y siempre Estamos en otros países Descubriendo Qué pedo Pues hay que tener cuidado Y con las costumbres De un lugar a otro ¿Verdad? Y entonces vamos a ver Qué es costumbre En unos lugares Y que otros No por decir Comer con la mano izquierda Es de mala educación En Emiratos Árabes Unidos Y otros países Tienen que sacarse Sacarse los mocos Así En Tomoyo Kamimura Que es director De Japan Society Dice No te suenes En público Eso definitivamente Está mal visto En Japón Fíjate qué curioso Wey Mira Número 3 Dejar menos Dejar menos De entre 15 Y 20 Por ciento De propina Es de mala educación En Estados Unidos Y no nada más En Estados Unidos En Monterrey También ya anda Ese pedo Creo que aquí Todavía es como que El 10 Y el 15 El 20 Porque somos bien codos El 20 De que no Pues ni que hubiera tenido Un pinche servicio Hombre Ni que me hubiera Lamido los pies O algo Pero sí El 10 El 15 Es como que ya de a huevo Dice Mientras en algunos países Como Reino Unido Se deja propina Solo cuando el servicio Está muy bueno Y un 10% Es la costumbre El salario mínimo Para meseros Y el resto del personal En los bares De Estados Unidos Puede llegar a ser Como de 2.13 dólares Por hora Que es nada Por lo que las propinas Son importantes Fuente Es una importante fuente De sus ingresos Oh perece Pinche mechaca Gracias por eso 2500 bits Besos en tu queso Ahorita le pongo Su pinche rola Sí, verdad Dice Otra cosa Que está bien mal vista En Malasia Es señalar a alguien Con el dedo Índice No me señales Con ese dedo Así le tienes que decir Una alternativa Más educada Es usar Esto Tú, tú, tú No, es el Usar el pulgar Para señalar a alguien De que tú, güey Sí, tú, tú Qué raro Qué raro se ve eso Otra cosa Que es de mala educación En Tailandia Es dejar comida En el plato Fíjate que curioso En otros lugares Es de que dejaste comida En el plato Porque es como De buena educación Para el chef Como de ¿Sabes qué? Está tan rico Que no puedo comer más O algo así Bien raro La gente Es rara Dice De acuerdo con la maestra Y bloguera de cocina Tailandesa De High Heel Contrario a la creencia popular No debe dejarse comida En el plato En realidad Es más sedujado No dejar nada en el plato Salvo Lo que no es comestible Como unos huesos Etcétera Pues sí, güey Tiene totalmente sentido No mames Van de los momentos Y nos da más rolas Y ahorita seguimos Con más pendejadas De otros países Dejen de hablar de mi lengua No es rara Entonces vamos a seguir con Estas pendejadas Que son de mala educación En otros países Porque Como ustedes saben Nosotros somos gente Muy culta Que todo el tiempo Estamos viajando Para todos lados Y tenemos que descubrir En qué la podemos cagar ¿Verdad? Por decir En Francia Es de mala educación Dar un abrazo de oso ¿El abrazo de oso ¿Cuál es? El que te aprieta Mi armachín Según una asesora De etiqueta francesa Le contó a unos güeyes Que se trata De un gesto De extrema confianza E intimidad Entonces ni se les ocurre Andar dando abrazos De osos Así bien densos En Colombia Es de mala educación Dar concertado Que la cuenta De la cena Se dividirá Entre todos Si tú fuiste Quien los invitó Ah, su perra madre Esa es una maña Muy buena ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren! Un perrito Ven, ven ¡Miren! Este es el perrito De los 5000 bits ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Hola! No te vayas a hacer pipí En mis pantalones Por favor ¡Ay! Allá va Allá va Allá va ¡Ja ja ja! ¡Sobres güey! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Qué bonita! Ella es Montana ¡Ja ja ja! Bien presentadota Muy bien mandarota Pues sí En Colombia Es Si tú dices ¡Eh güey! ¿Vamos a cenar o qué? Y quieres dividir la cuenta Ni lo pienses Eso es de muy Muy mala educación Imposible de lograr ¿Ok? Entonces tengan cuidado Con los colombianos Para decir En Filipinas Enrollar el dedo índice Como si estuvieras llamando a alguien Es de mala educación O sea Hacerle así Alguien De que Ven, ven perrillo Ven, ven Mala educación De que ¿Qué te pasa idiota? Y te voltean de un cachetadón El trip es Que se considera de mala educación Ya que es un gesto Que uno haría Para llamar a un perro ¿Cuándo un perro perro Te va a hacer caso Por hacerle así? Un perro ve eso Y es de que ¿Qué chingos quieres niño? ¿Qué chingos quieres? Le tienes que hablar De que ¡Eh! Otra cosa ¿Subres? Otra cosa que es de mala educación Es pedir queso rallado Para los mariscos Si vas a pedir un marisco No pidas queso rallado Porque te van a voltear De un cachetadón Y se supone Que es de mal gusto Pedir queso Para un plato de mariscos Así es que Ah bueno Y ya O sea No te dicen Porque solo te dicen No lo hagas No No lo hagas Número 10 En Nueva Zelanda Es de mala educación Llevar un plato Cuando te pidan Que traigas un plato A la fiesta O sea Si tú Te invitan a algo Y te dicen Lleva tu plato Y tú literalmente Llevas tu plato Es de mala educación Entonces ¿Para qué chingados Te dicen que lleves el plato? Güey En Nueva Zelanda En Nueva Zelanda Significa llevar Alguna comida A una fiesta Para poder compartirla Entre todos Y no llevar literalmente Un plato Porque no tienen muchos O sea Ok Cuando te dicen Lleva tu plato Es porque te dicen Lleva más comida No es de que lleva Un perro plato O sea Todo bien Todo bien Ay de veras Fíjate La raza Bien rara Mostrar la planta De los pies Es de mala educación En varios países Del Medio Oriente Y el sur de Asia En general Los pies son vistos Como impuros Por sobre todo La planta Por lo cual Mostrarla Se considera Una falta de respeto Fíjate Y luego A tanta gente Que le mama Otra cosa Que está considerada Como de mala educación Es morder un baguette Directamente Directamente Así Muerdes un baguette Esta es de mala educación Entonces Porque en lugar De morderla Debes de arrancar El pan Ok Bien tranquilo No decir tu nombre En una llamada telefónica Es de mal gusto En los Países Bajos Se considera De mala educación Comenzar las llamadas telefónicas Presentándose De buena educación Incluso en situaciones Como cuando pides Un taxi O una pizza De que hola Soy Oratmez En esta ocasión Le quiero pedir Una pizza De peperoni Lo más pronto Que se pueda Y ya Y así es como lo pides ¿Verdad? Que padre Otra cosa Que se considera De mala educación En China Es abrir un regalo Inmediatamente Por lo general Pedir que te sirvan Un platillo a la vez Hay que asegurarnos De guardar estómago La primera Para que puedas Repetir lo que estás comiendo Pues bueno banderota Es momento De que me vaya Les agradezco muchísimo 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 Que me hayan aguantado Estas dos horas Gracias por las donaciones Se les agradece bien Machín Gracias por toda su buena vibra Y recuerden Manderota Relajar la raja Y disfrutar la fruta Yo los dejo Muchísimas gracias Por haber estado aquí Les mando un abrazo de oso Y un beso en su queso Yo soy Ana Tamés Y esto es la radio squad La radio independiente Bye bye Manderota Chau